¡Hola a todos! Bienvenidos a Shark Tank, edición 6. En el episodio de hoy tendremos a María José, que viene con una propuesta increíble. Escuchemos qué tiene para ofrecernos. Yo les vengo a ofrecer a una persona espectacular, hermosa. Desde detrás de este telón van a encontrar a Aniela. Ella es una niña súper, súper, súper querida, con un corazón inmenso, es extremadamente amable, siempre trata súper bien a todo el mundo, es súper inteligente, se apunta para lo que sea, siempre te ayuda en todo lo que necesites, es parte de los nuevitos, pero es un amor. O sea, detrás de esta cortina está la persona más hermosa que se puedan imaginar. ¿Qué tal esa propuesta de María José? ¡Increíble! Vamos a comprar a Dani y vamos a invertir en ella todo nuestro capital. Sigan conectados a Shark Tank, edición 6 para más propuestas increíbles como la de Aniela esta noche. Dani, feliz cumpleaños, espero que hoy tengas el mejor de tus días, que este año esté lleno de solo cosas buenas para ti, que Dios te bendiga hoy siempre y te mando un abrazo gigante desde la distancia. Un besito. Bye. Feliz cumpleaños. Dani, en este día tan especial te quiero desear un feliz, feliz cumpleaños, te ayudaría mucho que estudiamos juntas para poder lograrlo, pero bueno, pues así toca. Sabes que te quiero mucho, que eres una de mis mejores amigas, que te agradezco por todos los momentos que hemos vivido juntas, te quiero mucho y que cumplan muchos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!